Vamos con señal en vivo hasta Santa Tecla, donde se encuentra la periodista Silvia Hernández. Luego de que hoy la Alcaldía Municipal desalojara aproximadamente a 200 comerciantes, hay tensión y por supuesto tenemos el reporte de Silvia. Adelante, Silvia, te escuchamos. Buenas tardes, Sara, amigos televidentes. Gracias por estar en sintonía del noticiero de Canal 6. Es información en desarrollo en este momento en el parque Daniel Hernández de Santa Tecla, donde elementos de la humo se han hecho presentes precisamente debido a que hay un grupo de vendedores en esta zona. Como pueden observar, ellos tienen palos, rocas en sus manos. Ellos están en desacuerdo por el desalojo que se realizó esta madrugada. Ahí están ellos. Nosotros estamos mostrándoles imágenes completamente en vivo. Aquí está la humo, hay medios de comunicación, cobertura. Es bastante tenso. Si usted piensa circular por esta zona, tómenlo muy en cuenta. Losadores están en la zona, posiblemente podrían generarse disturbios. Todavía ya se generó más temprano. Algunos han resultado lesionados, pero hay elementos de socorro en este momento. Ellos están reunidos. Hay tensión, pero sí hay fuerte presencia de elementos policiales y también de los elementos de la humo que están en esta zona. ¿Qué va a pasar hasta el momento? Pues ellos están en desacuerdo. Vamos a tratar de conversar con ellos. Buenas tardes. ¿Ustedes qué están exigiendo? Bueno, vamos a tratar de conversar con ellos. Gracias.